Queríamos dar una palmada de aliento a los jóvenes que son protagonistas del presente pero que queremos que sigan en el futuro, convocando a tantos otros jóvenes a que se involucren y por eso desde la legislatura provincial hace un tiempo atrás vinimos trabajando con jóvenes en toda la provincia con esta iniciativa que es ponerlos en valor. Poner en valor el trabajo ya sea desde el arte, desde la cultura, desde el deporte, desde el emprendedurismo, desde el empresariado, desde la innovación o de cualquier otra de las dimensiones y la posibilidad es que se presenten en cada una de las áreas y esa comisión evaluadora los acompañe. Nosotros pretendíamos algo más de esta iniciativa que no solamente el reconocimiento legislativo y que lo vamos a implementar cuando nos toque gobernar la provincia, que es poder ayudarlos a que el deportista sea premiado en el reconocimiento pero también en la posibilidad de perfeccionar su disciplina a través de una clínica deportiva. El que emprende o el que trabaja o el empresario que tenga la posibilidad de la capacitación para mejorar lo que desarrolla y de esa manera poder hacer de que nuestros jóvenes crean, confíen y trabajemos juntos para que sean protagonistas del tiempo. Estoy muy contento, súper orgulloso de recibir este premio anual como joven destacado. Contarte también que un poco la tarea que hacemos con mi fundación, que somos además la única fundación del norte que se inspira solamente, exclusivamente en la cultura del hip hop, en llevar estos valores que tiene la cultura. Hoy en día la cultura del hip hop está cumpliendo 50 años y nosotros lo que hacemos es llevarlo a los barrios más vulnerables para que los pibes y las pibas puedan encontrar a través del arte y la cultura una herramienta que no solo transforma vidas sino que también es una forma de expresarse. Nosotros venimos realizando una recorrida inmensa en todo lo que es los barrios de resistencia. Queremos también seguir trabajando en el interior, por eso también pedirle al electo gobernador Leandro Hedero que no se olvide de la cultura, que nos sigan acompañando porque nosotros tenemos muchas, pero muchas ganas de trabajar y la juventud está presente. Desde muy joven yo he pasado por varias instituciones como ser la infancia misionera, el grupo SCAU, el centro de estudiantes o ACNU y hasta que llegué acá a la coordinación de la fundación justamente que me dio la posibilidad de gestionar y poder ayudar a quien más lo necesita. Principalmente creo que esto no es un reconocimiento para mí solo, sino para el grupo que me acompaña en todos los proyectos que venimos trabajando. Creo que también esto es una construcción mutua entre todos. Principalmente me siento muy contento y más que nada porque me pueden acompañar acá mis colegas, mis compañeros, que trabajamos día a día para ayudar a quien más lo necesita en cuestiones de proyectos sociocomunitarios, deportivos, educativos, culturales. La fundación Quimera es lo que nos da la posibilidad de trabajar con varias ramas ya que es una fundación integral y entonces a partir de eso podemos consensuar y trabajar con diferentes proyectos. Principalmente una de mis banderas es reivindicar a las fundaciones porque lamentablemente hay un estigma social con respecto a eso de que las fundaciones están para lavar plata o que están para el existencialismo y hay jóvenes comprometidos que están día a día trabajando desinteresadamente por la ayuda de los demás. Por eso quiero también agradecer a todos mis compañeros, a los voluntarios. Trabajamos mucho en lo que es el voluntariado social, a las personas que se involucran. También reconocer a todas las personas que siempre colaboran con nosotros, esa es una cuestión. Por eso digo que esto no es algo mío, sino es algo de todos. La verdad que hoy estoy acá recibiendo esto y representando, pero quiero principalmente agradecer a todas las personas que están atrás de esto.